La Fundación Ortiz Gurdjian inauguró este pasado miércoles su tercera y última exposición del año 2019 con 37 piezas del pintor español denominado Anthony Taipiez, catalán, universal, en el centro de arte de esta fundación. La misma estará exhibiéndose hasta febrero del próximo año. En la inauguración estuvieron presentes Ramiro Ortiz, presidente de Banpro, Juan Carlos Arguello, gerente general de esta institución y directivo de este banco. Tenía una exposición del año 2019 titulada Anthony Taipiez, catalán, universal, donde podrán apreciar 27 piezas, estampas de este famoso artista. Su obra está compuesta por piezas de carácter iconográfico que añade distintos signos como cruces, lunas, asterismos, letras, figuras románticas, entre otras, que lo hacen diferentes a todos los artistas de su generación. Esta exhibición estará abierta al público hasta febrero del 2020. Después pasará a la Casa Terri Shark, en la ciudad de León, en el centro de arte de la Fundación Ortiz Mundial, para que todos de Occidente puedan tener la oportunidad de apreciar este arte a su plenitud. El centro estará abierto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, para que puedan visitar y conocer más este destacado conductor, escultor y grabador que está al lado. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.